La cuarentena es una experiencia nueva en Linares, requiere de un esfuerzo comunicacional para que todos lo sepan y tiene complejidades adicionales por la cantidad de permisos que hay y además demasiadas personas no tienen acceso a la computación. En términos generales consideramos que existe un balance positivo respecto del comportamiento de las personas y de la ciudad, de las personas porque han hecho uso de los permisos temporales tanto para trabajar como para abastecerse, como también de la ciudad con los tres puntos de control sanitario, circunvalación exterior norte, con avenida Leobusto, hierbas buenas, camino a Palimaria, el cierre del camino a la isla y también de la pasarela de los leones. Y sin perjuicio de algunos hechos aislados y del número de detenidos, más de 14 detenidos, más de 8.000 controles que se realizaron, más de 5.000 vehículos que también fueron controlados y las personas que fueron detenidas por infracción en el artículo 318 del Código Procesal Penal, consideramos que la ciudad y las personas particularmente se han portado de muy buena manera y esto es tremendamente importante porque queremos que esta cuarentena termine en los próximos 12 días. También ha habido confusiones en el concepto adulto mayor en las dos horas de salida, porque es para mayores de 75 años. Adultos mayores de más de 75 años de edad, por instrucción del Ministerio de Salud, se les permite salir los días lunes, jueves y sábado respectivamente, máximo dos horas, 10 a 12 por la mañana o entre las 15 y las 17 horas, lunes, jueves y sábado entre 10 a 12 o de 3 a 17 horas. Solamente tienen que portar su cédula de identidad. Toda la comuna está en cuarentena, sector urbano y rural. Estamos en un esfuerzo grande y esperamos ver los frutos, esto es, que bajen los indicadores.